Hola gente, ¿cómo están todos por ahí? Espero que estén bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cuando estés escuchando esto. Seguramente algunos ya me conocen por otras cosas que hago en las redes sociales que nada tienen que ver con esto. Pero mi relación con la gente ha hecho que por ahí se lleguen a cosas increíbles. Y también las experiencias que uno va teniendo en la vida pueden servir para ayudar a alguien. En modo hasta de broma por ahí, me dicen con el apodo de Dr. Francucho. Yo no soy doctor de nada, no tengo ningún título y es bueno aclararlo. Pero sí puedo ayudarte en algunas cuestiones. Y con estos videos que empezaremos a hacer también en este canal, espero que sea así. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces parece que se pone de moda. Y no es así. Ha pasado siempre, solamente que ahora muchas veces se habla, muchas veces se cuenta. Y tal vez lo tenemos más a flor de piel cuando sucede a alguna persona cercana. Antes las parejas parecían que no se separaban nunca, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ruptura amorosa. Cuando terminas con alguien. Cuando llega el momento de decir adiós a una pareja. Cuando llega el momento de terminar algo que empezaste tal vez pensando que era para toda la vida. Y cuando tal vez te sientas en el momento más desgraciada o desgraciado de tu vida por esa ruptura. Hay algunos consejos que podrías seguir. Y que yo te daré para ayudarte a que puedas comenzar una nueva vida. A que puedas encaminar un nuevo sendero. Sin ya esa persona con la cual compartiste muchos años de tu vida. Aquí te daré unos consejos y espero te sirvan. Pero también hay que recordar que mucho depende de vos. Que las cosas no se solucionan. Que las cosas no son por arte de magia. Si no está en vos. Pensar en que se puede salir de este momento. Y en que se puede empezar una nueva vida. Comenzamos con algunos consejitos. Hay uno importante. Aceptar que la relación ya terminó. Independientemente de cómo se haya dado la separación. Si fuiste tú quien dio el paso al costado. Si fue una decisión mutua. O si fue una decisión de la otra persona. Terminar con la relación. Muchas veces nos quedamos anclados pensando en el porqué. En la incredulidad. Intentando entender. Y asimilar. Todo eso que ha sucedido. Te digo que es normal. Que esta sensación dure un tiempo. Pero terminar por asumir. Que esta es una nueva realidad. Es muy importante para dar el primer paso. Y proponerte. Continuar adelante. Con tu vida. Aceptar. Que palabra no. Aceptar. Que todo terminó. No es dar un paso. Hacia atrás. Es dar un paso. Hacia adelante. Otro consejito es. Dejar que el dolor. Fluya. Muchas veces. Nos encasillamos en el dolor. Dejamos que la tristeza se. Se adueñe de nosotros. Sabemos que el dolor es fuerte. Es grande. Pero guardarlo. Encariñarse con el dolor. Te hará dar pasos para atrás. Hay que expresar. Los sentimientos. Dejar que afloren. Y no reprimirlos jamás. El llanto. El hablar con una persona de tu confianza. El darte cuenta. Que te ha dolido. Hará que todo. Sea. Más llevadero. Porque si solo nos encasillamos. En ese dolor. Y dejamos. Nuestra mente. Allí. En ese dolor. Nunca más vamos a salir de él. Y se hará un círculo vicioso. Si al contrario expresamos nuestros sentimientos. Si dejamos que nuestras lágrimas caigan. Si dejamos que. Que nuestro corazón se limpie de esa toxicidad. De esa manera. Día tras día. Nos sentiremos más aliviados. Más livianos. Dejá que el dolor fluya. Y así. Será la mejor manera. De que el dolor. Se vaya. Y no quede. Junto a vos. Por mucho más tiempo. Otro consejo que te puedo dar. Es intentar distraer tu mente. No te quedes encerrado en tu lugar. No te quedes mirando películas románticas. O escuchando música que te haga simplemente recordar lo mal que te sentís. Esa no es una solución. Somos personas que a veces lo hacemos como un arma de masoquismo. Como escuchar el tema que era nuestro. Mirar una película romántica y pensar lo frustrado que te sentís. Porque ya no podrás vivir esos momentos. No te quedes ahí. Intenta distraer tu mente. Si vas a ver una película, mirá una de comedia. Una de acción. Salí a caminar. Salí a dar una vuelta por ahí. Júntate con amigos. Empezá a hacer cosas que no podías hacer antes. No porque no quisiera, sino porque cuando uno está en una relación a veces deja de hacer cosas. Para enfocarse en la relación en sí. O por el mismo costumbrismo. Y ahora las puedes hacer. Salí a la calle. Despejate. El aire puro te vendrá bien para desconectarte. Y mirar las cosas de otra manera. Otro de los consejos que te puedo dar es que no te victimices. Aparta el rencor y el odio de tu vida. Si piensas que el odio hacia alguien puede ayudarte a superar a esa persona. Te digo que estás totalmente equivocado. El odio, el rencor hacia otras personas solo servirá para que siga estando en tu cabeza. Tienes que empezar a mirar al futuro con la mayor de tus sonrisas. Sí, ya sé, no es fácil. Pero te aseguro que si en tu mente hay odio, si en tu mente hay rencor, si hay venganza, solo lograrás entrar en un círculo vicioso que hará que el tiempo que necesitas para recuperarte no llegue. Aparta el odio y el rencor de tu vida. Y verás como las cosas fluirán mucho mejor. En el próximo video les traeré otros tips, otros consejos. Te lo voy a dejar allí en una tarjetita que estás viendo en este momento, en donde te voy a dar otros consejos para superar una ruptura amorosa. Háseme caso. A veces, del otro lado de esa ruptura, te esperan los días más felices de tu vida. Desde ya, y en modo de agradecimiento a todos los que me dijeron, hacelo a esto, Frank Gucho, hacelo. Porque hay mucha gente que lo necesita, que necesita escuchar. Desde ya agradecidos a todos. A ustedes que están del otro lado, escuchando, les agradeceré un like. En este canal de superinteresantes, donde hemos subido por ahí distintos tipos de videos. Y bueno, que me digan en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Y entonces poder seguir haciéndolo. Si quieren que toque algún tema en especial, también lo pueden dejar en los comentarios. Gracias amigos. El abrazo grande desde siempre. Y los espero en el próximo video.